Tom, Sam, Ram, Rota, E, T, Zitam, Rota Tom, Tom, Ram Tom, Ram, Ram, Rota para poner ahí orden en la península ibérica. Tenemos a noveno en Portugal. ¿What? Se aprueba la primera reforma. Maldito alemán. Y tenemos al francés, a Palas, con el que voy a volver a hablar otra vez un poquito ahora. Dame amor. A ver si nos va bien la conexión, porque somos mogollón. Ahora somos 11. Somos muchos. 11. Si nos va bien la conexión, queda abierto... ¿What? Queda abierto el plazo para que entréis más. Porque esto empieza a ser un cachondeo ya. Queda abierto el plazo para que entréis más. Podéis elegir el país que queráis. Podéis putear a Castilla, a Inglaterra o a Austria. Esto se ha bugueado. Esto se ha bugueado. Marcien con todos los electores, tío. Ahora tengo... ¿Has hecho la reforma de máquina? No, pero eso es por la autoridad imperial. Claro. Te aumentaban más 60. Tenías 60, te aumentaban más 60. Ahora tiene sentido. Bueno. No hay pacto. Bueno, vamos a retomar las negociaciones castellano-portuguesas. A ver qué hacéis conseguir. Ah, bueno. Esto se arraigó un segundo. Ahora pide más. Yo no estoy dispuesto a negociar. Vale. Ok. Bueno, seguimos aquí. Ha habido un rehost. Y ha pasado algo en Portugal y en Castilla. Se han dicho de todo. Y ahora las relaciones están rotas. Y también, perdón, tenemos un nuevo jugador. Un nuevo software que juega con nosotros. Que es... ¿Dónde estás? Keva Remover. Que está en Holanda. No tenía otro país que se ha cogido Holanda. No, se ha cogido... No. Vale, perdón. No, se ha cogido Holanda. Se ha cogido Holanda. Se ha cogido Holanda. Maldita sea. Ahora te voy a tener que heredarlo. Enhorabuena por tu bebé, Moscovia. No me gustaba tanto poderío inglés. Que luego me haces un país mejor que el que tengo yo allí y no... Pero sí. ¿A ti qué te importa si estás en la otra punta de... Ah, bien. Sí. Qué divertido va a ser todo. Sí. No puedo hablar con Holanda. Hostias y Moscú. A ver, francés, vamos a negociar. Negociame en privado. Francés, no le hagas caso. Que después te va prolongando la negociación y te manda a tomar por culo al final. Como me gusta estar aquí en el centro, mucho. Ya ves, es que así te gusta. A ver, donde... ¿Por qué tiene que ser...? Llevo a remover. Vale. Ya están ahí pacteando. Si escucháis las teclitas, están pacteando. Maldición. Venga, dos pa' casa. Daniel, eres un cabrón. No me ha dado tiempo a hacer mis cosas. Bueno... Ya... Perdona. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Están sin tierra, Juan. Otra vez. No, no, no. No, no, no. Ha hecho el diosier el gorila este. No. Rejos. Espera, me fui yo, me fui yo. Da igual, yo me voy. No, no. Seguimos otra vez. No, venga, vamos a ir jugando al resto. Vamos a ir así. Que no se puede. Hacerme caso. Vamos a seguir. Yo diría Rejos. Sí, pero... Si estamos ya desincronizados... No, pero... Seguimos solo él porque se ha ido a Chapón. Vale, vale, seguimos. Estoy en rojo, tío. Sí, sí, tienes inmunidad. No veré el capítulo. Sí, gorila tiene inmunidad durante el resto de la sesión y la que viene. O sea, a menos que faltes dos veces, pues no. Adiós, no digas nada. Qué puta la presa que tenía. Bueno, pues tenemos un nuevo amiguito aquí en la costa de Holanda. Ups. Bastante chunga la cosa. Bastante chunga la cosa y no me mola. Así que... ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? Es que Provenza es medio mongola perdida. Porque me parece que Provenza es el cinturón del francés. Provenza se lleva muy bien conmigo, déjala. Claro, se que se lleva muy bien contigo. Sí, 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 sí. Además, somos la misma dinastía. O sea, te deja... Dale tiempo. Ah, han escomulgado a Provencia. No, pero ya no. Ya el Andes escomulgado. No. Portugal, ¿me haces un favor? ¿Qué? ¿Me puedes probar si me puedes escomulgar? Eh... R. Escomulgame. Me gusta duro. Quiero probar una cosa. ¿Me puedes escomulgar? Lituania. ¿Quién, Milán? Ah, Lituania. No le digas eso que luego me escomulgame. A ver. Tienes que tener menos 100 con el Papa. ¿Menos 100? ¿Seguro? No, o negativo o algo así. Lo tengo en negativo. Y quiero hacer una cosa. A ver, yo creo que se lo puedo escomulgar a los... Paísa italiano ahora mismo. Míralo solo. Quito. Cuando eres el Papa te da opción de escomulgar, pero se tiene que cumplir... No sé cuál es el requisito. Lituania, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Sí. A ver, hazlo. Te puedo escomulgar. ¿Descomulgo? Sí. Pero esto es escomulgar porque sí. Si quiero hacer una pala. Gracias. Me libero del Papa. Y soy un reino. Soy un reino a partir de ahora. Eso son 100.000. Ahora a pasar por caja. Venga, te doy algo de dinero, pues ahora cambies. Un detallito. Yo tengo que hablar aquí con Holanda porque no está en el... Perfecto, para pagar la deuda. Inglaterra, ¿qué tal por tierras alemanas? Pues aquí hay mucho bosque que hay. No pasa nada. No pasa nada, Holanda. No te pongas nervioso. Tengo muchos préstamos, eh. No pasa nada. No pasa nada. Las otras personas no tienen fin. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Uuuu! Cosas que ven mis ojos. Cedo Gorila, pero le explota la colección, ¿eh? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Austria! ¡Ay, Jesús! ¡No jodas! La gloriosa nación y enemiga nación de Austria, sin el liderazgo de Gorila, está abocada al fracaso. Y la vamos a ver aquí en directo y el pobre Gorila, ¿ves? Hasta los enemigos apiadan de ti, tío. Sé que, eh... Lástima que no tenga... Yo no tengo visión de la zona y no veo lo que está ocurriendo con ellos, ¿sí que? Yo no tengo. Te lo resumo. Están violándolo. Bueno, está... Los austriacos huyen. Hombre, pero es que fijaos la guerra. ¡Fua! ¡Fua! Entro a Lituania que no creo ni que se apruebe. ¡Vaya puta! ¿En qué año...? ¿En qué día estáis? 6 de julio. 7 de julio. Vale, vamos bien. 8... 9, 10... 11... 12... Vamos a estar así, ya está... Sí, sí, sí. ¡Adiós! Y perdió también el electorado. Claro, está en guerra con medio imperio. En guerra con... Tienen 5 en la casa. 575 en la colección. 575 en la colección. 575 en la colección. 575 en la colección personal, porque si la destrozan la unión ya sí que... Se me ha burguado un ejército, tío, que no puedo moverlo. ¿Está por lo he dicho? Hostia, no. Lo he faltado. Pero, ¿y todos los aliados que tenía? Lituania, Sajón y toda esa gente. Eh, es que tengo que trazar Boimy y Polonia. Bueno, seguimos aquí. Otro rehost. Pasan estas cosas, pasan estas cosas. Y seguimos porque el austriaco está bastante tocado. Aquí las teorías es que es un país bastante pequeño y es la más acertada, bajo mi opinión. Y ha avasallado a Baviera, que es un país igual. Yo se lo dije, pero ni puto caso el austriaco. Así que ahora pues tiene una colección del Copón. Y va a ser Lituania, me parece, el que nos diga cómo van las cosas, porque me parece que es él el que tiene visión. ¿No? Eh, sí, tengo bastante. Pues si encuentras algo interesante. Se han perdido los austriacos en una zona de Baviera y ya está. Claro, está en realidad. ¡Otra vez! ¡Hola! Madre mía, ¿qué ha sido, tío? ¿Seguimos, tú? Rehost. No, porque... Vale, vale. Creo que hay que seguir. A lo mejor porque hay mucha gente, tío. Sí, vale, eso. Puede ser. Podría ser. Nos seguimos entonces. No tienes tropas, ¿verdad, Castilla? Sí, tengo. Y como no veo ninguna, entreme... Tenéis que ir a la ferretería y comprar un cable. No puedo yo de la moción. Dejar de jugar con el wifi. Ya, ¿dónde va esta Hamburgo? ¿Dónde coño va, tío? No tiene Europa para correr, que tiene que venirse abajo. Y yo ahora a perseguirlo. ¿Qué van a huipear al ejército de Austria a este paso? No, además la guerra con Austria va a ser bastante rápida. Le están persiguiendo al ejército. Estoy en guerra, Jero. Estoy en guerra en el norte de Europa. Y eso, ¿a qué viene? Que he perdido los 10k, puede ser. Han desaparecido. ¿Han desaparecido? Han desaparecido. Nada más con el de 12. Voy a reclutar de nuevo. Anda, puedo invertir en una tecnología. Fantástico. Ok. Pues, Holanda, esta guerra la tienes ya para ti, entera, si quieres. Yo me voy a mi casa. ¿Con quién está en guerra Holanda? Con Helry. ¿El emperador no hace nada? ¿Qué va a hacer? Bueno, ahora es Bohemia. ¿El emperador? El emperador ahora... No puede hacer otra cosa. Pero es Bohemia, no está ahí en la guerra. Bohemia. Así que en verdad se la ha jugado demasiado. En el gorilio. Aunque, ostras, tiene los votos otra vez. ¡Hombre! Ah, vaya. Sí que tenía una red de espionaje. Uff. Pues no sé. No he puesto. Creo que sería la IA. Y en Francia creo que tengo otra. Ah, no. Cosas de la IA. Cosas de la IA. No, no. No tengo por qué tener una red de espionaje. Tengo reclamaciones. Ya, sí. La IA. Tengo reclamaciones porque sí en Gibraltar, Granada y luego... Que lo sepa. No necesito ninguna red de espionaje para grabarte. A ver. Bueno. No tienes reclamación en Gibraltar y Granada. Sí tengo, no. Inglaterra que está expandiendo. Solo en Armería. Está muy cerca. No estoy expandiéndome. No estoy expandiéndome. Tranquilidad. Estoy ayudando a mi amigo holandés. ¿Dónde está Holanda? Sí, sí, sí. En este mapa de jugadores. ¿En qué día estáis? La 10, ahí está. 10 de marzo. 11. 11. Vale. Ah, este es Holanda. 15. Venga, voy a pedir otro préstamo porque si no... Por favor, que no vengan a por mí. Yo tengo que pagar un préstamo. Sí, vale. Vale, vale, vale. Hombre, está arruinando Godofred detrás Tamara. Como me aburre en la emergencia, tío. Qué larga se me hace, ¿no? Y lo falto de cañones. 10 de mañones tengo, pero lo que no tengo es gente para que los llegue. Lo que van a ser mis primeros cuatro. Vale, qué bien, Arturo. Dios. Qué puta madre. Bueno, el ejército austríaco va a dejar de existir, seguramente. Y probablemente la guerra acabe ya. No, no. Que el austríaco ya no existe. El húngaro ya va a dejar de existir. Pobre Hungría. Seguro que está deseando ser independiente. Vamos a comprobarlo. Sí, seguro. Pero tampoco te esfuerces mucho porque me van a pedir eso, ¿eh? Tampoco tiene tanta libertad de esa libertad, ahí. ¿Polonia es algún jugador? ¿Polonia no? En el futuro. Ok. Es que me tiene como rival, tío. Tienes rivales muy fuertes tú, ¿eh? Es a Polonia, a Bohemia y a mí. ¿Por qué te tengo a decir? Ah, vale, ya venía por defecto. Venía, venía. Y de momento somos rivales. ¿Has metido en el sacro de imperio ya? Luego lo que ando, lo que pasa es que no me deja... Todavía no. Ahí en Holstein ya le has quitado. Le estamos quitando autoridad al emperador también. Bueno, ¿noticias de Austria o qué? Bueno, no tiene ejército, pero no le están asediando. Lo cual es una guerra de coaliciones por batallas, así que. ¿Se están regodeando? Sí, bueno, básicamente se dedican a perseguir los mini ejércitos de Austria. Están a menos uno nada más, ¿eh? Hostia. No, está en menos 40, hay 4. ¿Qué pasa con Holanda? La Holanda, pues, que tiene una coalición ahora. Que ha crecido mucho. No, se ha comido una sola provincia nada más, se ha comido Hellre. Pero vamos, es lo típico aquí en Europa, te comes un menor y... Hellre tiene 21 en desarrollo. Con sus vecinos tiene más 21 de espacio en agresivo, mínimo. Pues lo de fabricar de claims, lo han subido a 20 ahora. Sí, sí, lo han cambiado todo. Lo ha aumentado en lo medido. Eh, para no ir a saco. Mmm, me sento. Madre mía. Uy, pa ti todo, ni por esa. Uy, pa ti todo, héro. O sea, es que, tío, estoy con la independencia y ya está. Es que eso te deja bastante jodido. Yo sé que, tío, no tengo manpower y estoy con la mercenad... No, que me he ido sin ejército. Tío, ya te lo han aniquilado, chaval. Sin ejército, no. Tío Castilla. No digas eso teniendo a un Portugal y a Francia y al lado. Tío Castilla. Que tengo cuatro claims en tus tierras. Uy, ups. Algo ha pasado por él. ¿Quién se ha caído? Yo no. Nadie, ¿no? Alguien ha caído, alguien ha caído a la volvera. El soldado claramente ha caído. Rejostea solo. Ahí, ahí vuelve. Mientras solo se recurse, ahí no juego. Sigue. Bueno, eso es lo bueno. Tienen 115Ks la coalición. Bueno, 115 no, 120. Joder, 115Ks tú. ¿Dónde veis eso? Por Austria. Vamos a ver. Ay. Ay, eso digo yo. Por dios. Va a insultar gente a la oestia. Los correntes de War School. No sé qué le pedieron. A ver. Vale, yo tengo una región en el norte de África en la que no me deja reclutar. Oye, ¿qué día estáis? ¿Qué te decía en mi ladito francés? ¿Diez? Diez. Pues voy a otro. Yo voy ahora. Once, doce, trece. Sí, va bien. Sí, sí, sí. Sí, va bien. ¿No has jugado con Francia nunca? Es más diplomática de lo que creía. Sí. ¿Qué dices? Espérate que empiece a sacar soldado. Espérate que la guerra provenza. Todo el mundo es buen diplomático con 50.000 hombres. Claro. Yo con 150.000. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Se nos ha ido el tiempo otra vez. La guerra con Austria está siendo bastante jodida. Con Holanda lo ha terminado, pero le ha costado una coalición pequeñita. El Magreb sigue a fuego. Y no sé, aquí huele mal. Huele a cuerno quemado. Nada, espero que os haya gustado. Si os gustó, ya sabéis, dadle a like, favoritos y si queréis más, y si queréis más, suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Chavales